Y esto va para mi querida provincia de Santa Fe, que sabor Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mi no te burlarás Si el mon no sabe que palo trepa Te equivocaste de palo nena, ya voy Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Eres tan fea y coqueta Más ni la más que mi orquesta Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Vete de mi vida nena Vete de mi vida nena Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Si el mon no sabe que palo trepa Te equivocaste de palo nena, ya voy Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así, nena Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Estoy tan solo entrelejado Tan solo veo a mi vieja y mamá Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así, nena Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Vete de mi vida nena Y no seas sin vergüenza Vete de mi vida nena Vete de mi vida nena Vete de mi vida nena Vete de mi vida nena